En diversos municipios del Estado de México, se implementan operativos en conjunto, con el propósito de resguardar la seguridad pública. Policía Municipal, Estatal y Elemento de Sedena integran estas brigadas en las calles de Tlanepantla de Vaz. Hemos recibido un reporte por robo a transporte público. Los oficiales se aproximan al lugar. Venimos alrededor de unas 5 unidades. Bien, Flacos, ahorita son cerca de las 5 de la tarde. Ya nos vamos a patrullar y vamos en coordinación de la Policía Estatal, Policía Municipal y la famosísima Sedena Flacos. En otros videos anteriores, que ustedes ya saben, hemos grabado detenciones de personas robando, de robo de autos, robo a transporte y hemos agarrado bandas delictivas aquí en Tlanepantla de Vaz. Así que ahorita viene otro capítulo más. Ya estamos en la segunda serie y es el capítulo, al parecer, dos. Y también recuerden, Flacos, todo lo que traigo aquí es de Equipo Táctico México. Chequen. Tengo una camisolita 511, una gorrita y el buen pantaloncito. Y aparte, Flacos, próximamente viene un sorteo. Van a regalar un buen de cosas, así que vamos a darle a este video operativo más de fumante, Vioxx. Bien, de hecho, ahorita hemos recibido un reporte por robo a transporte público. Los oficiales se aproximan al lugar. Venimos alrededor de unas 5 unidades. Bueno, nos íbamos a formar y ya empezó esto. Ya empezamos un video blanco. Bien, Flacos, ahorita estamos en el domicilio. ¿Dónde se van a saltar con esa motocicleta? Ahora se están buscando los sujetos. No llegamos a tiempo al robo en transcurso. Pues al final están haciendo trabajo de campo. Y ahorita, Flacos, creo que encontraron algo. Ah, aquí están los robados, Irene. Estas son las cosas. Estoy seguro que todo esto tiene cosas de... Todo esto es del 6-7, eh. Ahorita que los reconozcan. También esta, mira. Ya encontraron la moto. Ahí están las cosas robadas. Ahora falta ubicar a los individuos. Los oficiales municipales y la Policía Estatal del Estado de México están haciendo una excelente labor. Los vecinos nos dejaron pasar a los oficiales. Dijeron, si los vecinos robaron, llévenselos. Nos dejaron entrar. Estamos documentando todo, Flacos. Ellos se dedicaban a robar al transporte público. Ahí están las cosas, ahí están las mochilas. Y aparte, ahí está la moto. Y dije, hay gente que los está señalando que ahí viven, que ahí viven, que ya son varias veces. Sí, Romeo, Echo. Segundo, cuarto. Sí. Primero, nada. Ajá. Vitro. Nada, nada. Tercero. Quinto kilo, quinto kilo. Y aquí. Los oficiales del Estado de México, ahorita han detectado que esta moto, color roja, con la que andaban robando, tiene reporte de robo. Están haciendo una excelente labor entre Policía del Estado y Policía Municipal de Tlanepantla de Paz. Los oficiales hicieron una ardua labor en búsqueda, cerca del perímetro, y encontraron a los dos malhechosos abajo de un puente. De hecho, la misma gente les pegó, no puedo sacar esto, porque pues estaría mal, Flacos. Y de hecho, ahorita los oficiales rápido que le quitaron a las personas, ahí están los dos delincuentes. Ya los traen aquí, los oficiales de Tlanepantla de la Municipal, junto por Ciudad del Estado, hicieron una buena labor. ¿Qué chicos tienen aquí? ¿Cuántos años tienes? Eh, 26. ¿Cómo te llamas? Christopher. Javier Ramírez. Bien, Flacos, nuevamente hemos entrado a la colonia donde fue el asalto a transporte público. Ahorita estamos dando un recorrido de seguridad, para que vean que también tenemos presencia policial. Venimos alrededor de unas 6 unidades, es un operativo coordinado con la Policía del Estado. Y está poniéndose muy perro, mis Flacos. Así que... ¡Quiermes! Buenas tardes. ¿Vale? ¿Nada? ¿Cuál es tu nombre, caballero? Pablo. ¿Van a revisar para que observes, vale? Pues bien, Flacos, no se encontró nada. Ya nos retiramos, los jóvenes se querían parar. ¿Quién sabe por qué? Pero no hay nada malo. Los oficiales siguen buscando, pero pues al parecer nos vamos a retirar sin ningún delito. En diversos municipios del Estado de México, se implementan operativos en conjunto, por el propósito de resguardar la seguridad pública. Policía Municipal, Estatal y Elemento de Sedena, integran estas brigadas en las calles de Tlanepantla de Vaz. Policía Municipal, Estatal y Elemento de Tlanepantla de Vaz. Espérame, mamita. Por tira, ya me van a revisar, espérame. Marcante, Marco. Buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo, pero estemos juntos a la función en los parques. ¿Qué tienes aquí, hermano? No, mi esposo es guapito. Te voy a relajar todo. Trabajarse por las cosas de mi moto. ¿La identificación traes? Todo. Bien, ahorita les cuento un poquito, flacos. Los jóvenes, tras la presencia policial, agarraron su moto como si tuviera turbo. Los oficiales del grupo de parques especiales le dieron alcance. Y pues no traían nada, flacos. Solamente le quisieron jugar al chido. Está mal que hagan esto. Yo miles de videos se los voy a repetir. Porque cuando sea una emergencia de verdad, ya nadie les cree. A ver. ¡Bajate! Bajate, bajate. ¡Bajate! ¡Bajate! Se le están diciendo que se pare. Se le están diciendo que se pare ya. Pongan sus manos ahí. ¡Ey! ¡Haz caso! Mira, güey. Acá tengo una orden. ¿Qué? 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 A ver, ¿para qué te echamos? Supongo que tú está ahí. ¿Ya, paquito? Bueno. ¿Ya? ¡No, no ha trepado nada! ¡Ey! 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 ¡Guarda silencio! ¡No tengo nada! Parece que ya pasó, se remitó. No tiene nada, mira, pero tiras por debajo, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, ya vas a darme un poquito de 23 hasta 5 años. A ver, cuida el chavo. Vamos al camino. Bien, mis flacos, ahorita estamos haciendo un recorrido pie a tierra por los lugares donde es difícil que pase una unidad de policía. Estamos entrando donde también reportan mucho robo a trascente. Esperemos no encontrar a gente haciendo cosas que no. Así que, flacos, está poniendo bueno, ¿eh? El modelo de seguridad pie a tierra se implementa en las colonias, unidades habitacionales y calles de difícil acceso. El propósito de esta estrategia es recuperar la confianza de los habitantes mediante la cercanía y disminuir la incidencia delictiva con la presencia policiaca. La policía municipal, en coordinación, queda con la policía del estado, pasan a los lugares donde no se permite pasar una patrulla porque, pues, no caben, son estrechos los lugares. Ellos mismos cierran las vialidades, se echan a correr, salen automáticamente a una patrulla. Ahorita estamos dando los recorridos pie a tierra. Y así, mis flacos, nos retiramos. Vamos a buscar una patrulla para abajo. Hemos llegado. ¡Entre la amenaza para abajo! ¿Tu pareja? Tranquilo wey Tranquilo wey Tranquilo wey ¿Por qué me vas a guardar? ¿Por qué me vas a guardar? ¿Por qué me vas a guardar? Eh, chabaco Por eso relájate Mira blanco Me deja revisar Por eso me deja revisar ¿Por qué no traían nada? Yo tampoco traigo nada Porque me espanto jefe Porque yo no he salido a robar Yo no traigo nada No traigo nada Rosas Rosas No traigo nada jefe Bien mis flacos Ya casi oscurece Y los malhechores empiezan a ser de las suyas Así que todavía seguimos en las colonias Pero con más incidencia delictiva aquí en Tlalepantla Y se están poniendo buenos flacos eh Llevamos tres detenidos Y la verdad es que es un día muy interesante De mucho peligro Por eso siempre valoren a un oficial de seguridad Llámese policía municipal Policía del estado Guardia nacional Militar Lo que ustedes quieran flacos siempre Empítenles una coquita Y me sacan una foto Y me etiquetan en Instagram Flacos Apoyando al policía siempre Nuevamente flacos Vamos a hacer otro operativo Pie a tierra Otro de los lugares donde Es difícil el acceso para una unidad De policía Ahorita venimos nuevamente Con policía del estado Y chequen flacos Si pasara una unidad Pues no puede Solamente pudiera una moto Porque es demasiado reducido De hecho los oficiales Tienen como tarea Mantener estos parques de recreación Con mucha seguridad Que no haya faltas al orden público Que los niños se puedan divertir Y para todos los oficiales Ante todo Cuidan su seguridad Está limpio Limpio Un lugar Nouvo porque venden corriendo No vuelven No corran No corran Por ejemplo, flacos, esto es aquí donde pueden llegar los automóviles, desde aquí pueden llegar y aquí se quedan, ya no pasa ni uno más, pero está muy reducido y por eso los oficiales implementan el operativo pie a tierra.